Parece que hay algo ahí arriba en el nido del cuervo. Tendré que esforzarme más. Prueba de habilidad. Nuestra heroína tendrá que acertar para que la cesta baje. Vale, como veis, somos Lara de pequeña. Vale. En verdad esto no lo puedo bajar más el cofre, ¿no? Sí, se podría bajar más. Claro, pero no tengo... A ver si hay alguna bola por aquí por el suelo. Vamos a bailar. Madre mía, todo lo que hay aquí para jugar. Hubiese tenido yo esto de pequeño. Me lo hubiese pasado aquí como un niño pequeño. Nunca me habría dicho. En la otra bola. Vamos a acabar con ella, sí. Joder, pues está fuerte, Lara. Vamos a hacer que baje el tesoro. Una foto de nuestro viaje a Kurganda. Ok. Sé que tengo que subir ahí arriba, pero quiero echar un vistazo por aquí. Porque he visto también que puedo usar el arco y eso. Nuestra heroína se cruza con extrañas bestias. Es posible que sean sanguinarias. Reina blanca, una pieza de juego pequeña. Vale. Lo quiero usar el arco. ¿Dónde tienes arco, Lara? Aquí no está. Lo he dicho, se lo tiene que pasar aquí. Mirad qué grande es. Increíble, eh. Joder. La aventurera no tiene tiempo que perder. Joder. Ahora por aquí. Vamos ya. Es increíble. Croft ha entrado en una cámara funeraria que nadie había pisado en milenios. Es hora de hacerse con el tesoro de la tumba prohibida. ¿Quién? Nuestra heroína no puede hacer ruido o alertará al rey. ¿Sí? Entiendo. ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto haciendo los deberes. No le queda mucho tiempo. No le queda mucho tiempo. Está en su cuarto haciendo los deberes. Ya veo. Escala por el castillo. Madre mía. La guardia del rey no esperará que Croft escale el castillo. No, si ya de pequeña prometía, eh. Joder. Como para casarse de allí. Es más alta de lo que pensaba. Madre mía. Nuestra heroína sigue escalando en busca de otro acceso. Nuestra heroína avista otra entrada. Fuera. Vete. Fuera. La joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro y los expulsa de su mente. Ya casi estoy. Recupera el equilibrio y su objetivo. Ahora debe dirigirse a la tumba prohibida. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar como pueda. Está tan cerca que casi puede tocarlo. Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. La intrépida aventurera ha coronado la cima. Al fin encuentra un acceso, abajo. Tendrá que ir con cuidado. ¿Por qué hago estas tonterías? ¡Mierda! Croft sonríe ante su astucia. Ya está cerca. Finalmente, entré en la tumba prohibida. De noche, el gran murciélago robó a la reina en 30 norte y 90 este. Con su pluma, escribió a su corazón. Con luz, liberó a su amor. ¿La reina blanca se sentirá sola? Vale. ¿Cuántos de las coordenadas? Vale. Las voy a volver a mirar para que no haya fallo. Aquí está. 30 norte, 90 este. 30 norte, 90 este. Vale. 90 este. Con luz, liberó a su amor. Ha funcionado. Vale. Los dos escudos más o menos ya sé lo que tengo que hacer. Voy a escalar por aquí a ver si tengo que ir a algún lado. Que por lo que ve hay una línea en el suelo ahí que tiene que ser que aquí hay algo detrás. A ver qué bonito. Qué bonito. A ver. ¿Estas máscaras te siguen con la mirada? Te pongas donde te pongas. ¿Ya ves? Aquí bien se ve. ¿Esto? Esto parece Maya. ¿Es Kukulkan? ¿Quiénes serán esos dos perros? Esto es de Colombia Una máscara del jefe Zenú Estos ojos habrán visto Hay cosas que no había visto nunca Hola, ¿y esta caja? Un osario Es una caja que contiene los huesos de un cadáver No entiendo la inscripción Vale, voy a seguir El murciélago despliega las alas Vale A lo largo, por abajo Y es bastante sencillo Este por aquí El escudo del caballero refleja el rayo de luz Vale Este por acá Este aquí Ok Vale He puesto uno mirando por el lado Y este mirando para el otro lado No sé si tiene algo que ver para más adelante Vale Por último este escudo aquí Que refleja el escudo blanco Que yo creo que La reina blanca La reina blanca Atrapada Tengo que ayudarla Pues muy fácil Hala No vamos a esto Ya puedo liberarla Claro Con luz Liberó a su amor Impresionante Con el corazón a mil Lara cruza el umbral Hacia lo desconocido Son cosas de mamá El camino estaba oscuro Y protegido por murciélagos Dijo el caballero rojo La reina blanca lo miró con luna Sonrisa curiosa y dijo Nada Los murciélagos no me dan miedo No me asustan nada Cuéntame pues Tú y yo Cabalcando sobre un tiranosaurio en Egipto ¿Y para nada? Trabajando ¿Por qué no ves? ¿Por qué no ves? ¿Por qué no ves? Familia, esto es muy, muy importante No puedo abandonar mis responsabilidades A punto de... Siempre estás igual Tu obsesión Está destruyendo a esta familia ¿Obsesión? Estoy obsesionado Estás perdiendo la infancia de tu hijo Porque siempre estás en alguna tumba En la otra punta del mundo ¿Por qué no eres feliz con lo que tú quieres? Por el amor de Dios Tú no tienes que afrontarlo ¿Papá? Vamos, por el amor de Dios Si no lo entiendes Esta es probablemente la más importante Tengo que hacerlo No lo en... ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! Vamos Por favor, papá Despierta Papá No me dejes Buenos días Bueno, ¿una montaña coronada de plata? Sí Me pregunto qué sorpresa nos aguarda hoy en la selva Sea lo que sea, nos las apañaremos Bueno, no va a ser peor que lo de ayer, ¿no? Ah, ah, ah No, no, no va a ser peor que lo de ayer Ah, 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 ah No, 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 no... Nos va a ser peor que hay